Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable al centro Bravucón toma la delantera a dos cuerpos Martín en el segundo lugar, tercera por fuera Giovanna pisando el segundo puesto, enseguida por dentro Fulham y luego está China Linda, faltan para la meta 700 metros Bravucón adelante con dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar la favorita Giovanna que comienza a acercársele, enseguida corre en el tercer puesto Martín en el cuarto lugar Fulham, a 12 cuerpos en el último lugar ha quedado China Linda, faltan 500 para la meta por dentro Bravucón, cuerpo y medio de ventaja sobre Giovanna Martín en el tercer lugar a seis cuerpos, están girando la última curva Bravucón adelante Giovanna a dos cuerpos, faltan 300 para la meta Bravucón adelante Giovanna sigue a dos cuerpos Bravucón en punta, segunda Giovanna, faltan 200 para la meta Bravucón a tres, a cuatro Giovanna, último 120 de carrera Bravucón, cuatro cuerpos de ventaja Giovanna Giovanna en el segundo lugar, tercera Martina, Bravucón va a salir de perdedores, segunda Giovanna, enseguida Fulham junto a Martín en el último lugar China Linda y así llegaron Giovanna, bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver,